Y sí es cierto que desde el pasado 7 de octubre hasta ahora, en Uruguay se han manifestado o se han escuchado mensajes claramente de carácter antisemita. Debió intervenir la Institución Nacional de Derechos Humanos para pronunciarse al respecto. Por ejemplo, lo que vimos en la marcha del 8 de marzo, ¿no? Con esa escenificación que se hizo que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, calificó de que era una expresión de odio que no podía tener cabida en nuestro país. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación del libro y la oportunidad de hacer algunas preguntas. En septiembre del 2021, una connotada periodista hace un llamado para solucionar un problema de, digamos, diversidad de pensamiento a encerrar a uruguayos en una camarita de gas. La pregunta que tengo hacia ti es si vos considerás que eso... Era porque no se querían inocular, ¿verdad? Amparándose en la ley 18.335, que es la ley que ampara los derechos del paciente. La pregunta que tengo para ti, Leonardo, es preguntarte si consideras que eso es una incitación al odio. Y a Patricia Madrid la pregunta que tengo es si reivindicás esas palabras que dijiste o a la luz de los acontecimientos estás arrepentida. Gracias. Yo no dije eso Yo no dije eso No, 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 no Bueno, sí Hay que cuidarse Lo que pasa es que hay que seguir cuidándose Y los no vacunados tienen que Realmente me tienen preocupado Me tienen preocupado y tienen que pensar Que de alguna forma Bueno, tienen que creer en el sistema Y creer en la ciencia Si la gente, los colegios que saben Nos están recomendando vacunarnos Hay que creer en ellos Y si no creen hay que aislarlos Y bueno La tiró así, la merca La tiró así, la merca Yo no dije eso Pero de todas maneras Igual Me parece una preocupación venir a hablar Lo es Que nada tiene que ver con el excelentísimo libro De Leo Borges Y si no creen hay que aislarlos Y bueno La tiró así, la merca La tiró así, la merca La tiró así, la merca Y si no creen La tiró así, la mirca La tiró así, la merca